No sé, yo estaba sentada a la vista y me agarra el cogote, me tapa la boca y todo. Y ya hay un hombre salido a llamar a la policía. ¿Pero quién era? ¿Pudo reconocer usted quién era o no? Sí, sí lo conoce. Sí, sí lo conoce. Es un vago de aquí nomás de lado, de mi casa nomás vive. Él toma, se lo desconoce a cualquiera, digamos. ¿Ah, sí? Lo desconoce. Y así nomás lo hago. Se quiso hacer la bús con mi mamá y todo. ¿Vos estabas ahí en la casa también o no? No, ella nomás estaba. ¿Solita? Sí. Y él sí quiso hacer la bús con ella, la golpeó todo. ¿Ah, sí? Y yo vine y ya estaba en fuego la casa ya. ¿Sabés qué pasó? ¿Sabés por qué se prendió el fuego la casa o no? Sí, porque le he hecho una acta supuestamente. Ajá. ¿Y en él? En el chango, ajá. Ajá. Y bueno, nos contaba señora Silvana de que usted en ese momento salió a buscar ayuda porque tiene un vecino cerca que es policía, ¿no? Sí, yo le he hablado a Gustavo. Él venía y le agarro el chango. Le pillé el cobertor y tenía que venir la policía y todo y todo. Claro. Y cuando vino con Gustavo, ¿usted se dio cuenta que estaba acá todavía esa persona o no? Sí, estaba adentro. ¿Adentro de su casa? Sí, adentro de la casa estaba. ¿Qué estaba haciendo dentro de su casa, sabe? Estaba, me ha puesto un asta y le metí fuego. ¿Y le prendió fuego entonces a la casa? Sí, ese, él. ¿Y usted cuando vino ya qué es lo que vio? No, nada, no he visto nada, no me quedó nada. Pero cuando vino con el policía ya vino este caso que su casa se estaba quemando o qué? Ya se estaba quemando ya, ya venía de Gustavo. Ya estaban quemando ya. ¿Y ahí llamaron los bomberos y demás? Sí, ahí llaman los bomberos. ¿Los vecinos fueron? Sí. Señora, ¿y usted tenía todo dentro seguramente, no? ¿Lo operó todo? No, cama, colchón, todo tenía ahí, todo y perdido. Claro. Sí, todo. Me imagino los momentos de desesperación para ustedes, ¿no? Digo que pierdan todo lo que tenían. Sí. Y bueno. ¿Han quedado sin nada prácticamente? No me quedo nada, sin nada. O sea, ¿usted quedó con lo que tiene puesto ahora y no? Eso nomás. ¿Lo mismo su hijo? Sí. No ha quedado ninguna ropa tampoco, ni zapatillas, no tiene. Claro. Bueno, señora, y nos contaba que el municipio ya vino temprano, ¿es verdad o no? Sí, sí ha venido. ¿Qué le dijeron? Me ha dicho que esperen que me va a dar las cositas, la casilla, todo. ¿Le dijeron que le iban a dar una casilla también o no? Sí, sí, me ha dicho que me va a dar todo. Señora, ¿y es verdad que la casilla con la que tenía usted también era donada por el municipio antes o no? Sí, él era de la MUNI. Ah. Ajá. ¿No estaba hablando de que no le había agredido o no? No, ya hablaba de que... Sí. Bueno, y señora, usted no contaba de que a usted le habían agredido. ¿Cómo está? ¿Está bien o no? Sí, estoy bien. También estaba nerviosa, ahorita que yo iba hasta la policía, hace un día con los médicos. ¿Qué le dijeron los médicos? No, le he hecho un papel a la policía y a la policía. Ajá. ¿Le dijeron que estaba bien? Sí, estaba bien. Ajá. Bueno, señora, ¿y qué es lo que está necesitándote seguramente? Porque está con los puestos o no. Ropa, cama, colchones, roperito, usadita, zapatillas. ¿Qué números, por ejemplo, de zapatillas? 40. Ajá, vos zapatillas 40. ¿Y tu mamá? 30, 33. 33. 33, ajá. Bueno, señora Silvana, ¿ustedes se van a quedar acá o están en casas de familiares? Estoy esperando ahora los bombes, que me van a venir, dejamos nuestras cositas. Ajá, bien. ¿Y de ahí dónde vas a parar estos días? En la casa de mi tía. En la casa de mi tía estamos nosotros parando. Bien. ¿Hasta que puedan volver para acá? Sí. Bien, muchas gracias. No, no hay por qué. No, no hay por qué.